La Anaconda es esa... ¿Sigue pinta? ¿Qué le dices? ¿Qué le pasa, güey? La Anada... ¿La Anaconda qué le dices? ¿Qué? 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 ¿La de caballo? ¿Es la mini caballo? ¿Qué? ¿Qué me ha puesto? La maná que le dices. Me dijo mi amiga, es súper amiga del Robin. ¿Cómo? No entendí. Me dijo mi amiga, es súper amiga del Robin.